A un día para dar la bienvenida al 2022, son muchos los deseos que todos tenemos en la mente para este nuevo año. Lo importante en estos complicados momentos es asegurarse la salud pero soñar y pedir es libre, por lo que hay muchos más deseos que la gente necesita. Un ejemplo es Son Solé Sonega, que quiere tanto a su equipo de ya es mediodía, y ya son las 8 que solo tiene buenas palabras para ellos, y les desea lo mejor para esta entrada de año. Tras conocer las primeras declaraciones de María Teresa Campos sobre su expareja Edmundo Arrocet, y la supuesta nueva relación que ha formado con Bárbara Rey, la presentadora ha aprovechado para confesar uno de sus deseos informativos para 2022. Es muy importante la salud, pero, ¿y el amor? Una vida sin amor es demasiado triste y todo querer es necesario, el amor de un hermano, amigo, pareja o mascota. Tanto la presentadora como su compañero Miguel Ángel Nicolás desean algo con todas sus fuerzas para una de sus compañeras, Rosa Benito. De las noticias que me gustaría dar en 2022 es Rosa Benito ha encontrado el amor. A la ex de Amador Moedano le ha hecho muchísima ilusión que sus compañeros quieran verla enamorada, pero ha dejado claro que el amor no es una prioridad en su vida, yo soy feliz como estoy. Por insistencia de sus compañeros, Rosa se dejaba animar y le hacía un llamamiento a Cupido pero eso sí, por las redes sociales no, yo no quiero por Instagram, explicaba la colaboradora entre risas. Sea como fuere, Sonsoles quiere que esa noticia tan importante la cuente en ambos programas donde trabaja la tía de Rocío Carrasco y Rosa no se ha podido negar.